En una copa de vino puede estar la gracia o el infierno. Allí, sencillamente la alegría puede volverle al hombre la espalda y el hombre puede convertirse en una historia triste. Jesús le dio la gloria a sus amigos en un vaso de vino. Sin embargo, Judas bebió en él el amargo veneno de la envidia y la traición. El vino puede vestir de luto el alma de una madre, pero puede también alegrar el corazón. Nadie que haya bebido vino negará esta historia, porque nadie que haya bebido vino ignora la verdad de su intención. Como hijo de la tierra, el vino es santo. Caminando con el hombre a veces se contagia y se enferma de intenciones oscuras. Porque el vino no alegrará los corazones cuando una copa de más está en la sangre y nos borra el color de la vida que también es de tierra y fruto. Yo le he cantado al vino con respeto y a pesar de haberlo tenido de enemigo, entiendo que ha sido por mi culpa, porque no quise entonces ver que una copa de vino y una mujer hermosa pueden embriagar al más severo de los hombres con una sensación de espuma y rosa peligrosa. Pero el vino es bueno, compañero, y encontrador a veces de las cosas preciosas. Por eso alzo mi copa este tiempo de fiesta, sin temor al mañana ni a su sabor amargo. El que aprende a gustar del vino en buena forma se unirá por su gracia con el amor cantando. Vaya esta copla del vino para el hombre que quiere ser amigo y nunca esclavo. Si la tierra nos da el vino por la gracia de Dios, alcemos nuestras copas y bebamos cantando. ¡A la salud de todos los amores! ¡A la salud del pueblo trabajando! ¡A la salud de las mujeres, bellas flores! ¡Y de nuestros hermosos y jóvenes muchachos! ¡Que mañana saldrán desde las aulas contentos, vitales, a darnos un abrazo! ¡Para después fundar una esperanza que hará de nuestra patria otro milagro! ¡No reniegues del vino, compañero! ¡Ni del segundo de vida que aletea en tu vaso! ¡Yo he encontrado en el vino mis canciones! ¡Y porque el vino viene de la tierra, yo lo amo! ¡No, porque me dio con dolor vasta experiencia! ¡Le agradezco la prueba de esos años! ¡No reniegues del vino, compañero! ¡No! ¡También es para ti la sangre de aquel pacto! ¡No olvides que el hombre entre los hombres! ¡Selió su muerte! ¡No, pero también su vida eterna! ¡Levantando su copa! ¡Y bebiéndose un trago! ¡Anda promedio! ¡No, porque el vino... ¡Ay no! Gracias.